¡Vámonos al día! Escenas de terror y pánico, así describió Héctor Abad Fasciolínse el bombardeo de las fuerzas rusas con misiles a un centro comercial donde se encontraba junto con el excomisionado de paz Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez. El excomisionado también narró que se salvaron de milagro y que ahora esperan la recuperación de la escritoria Victoria Amelina, gravemente herida. Yo sentí que del centro de la tierra algo brotó, pero en vez de tirarme hacia arriba, ese ruido infernal me tiró al suelo y yo caí, caían vidrios y yo me movía y no sabía qué pasaba, estaba aturdido. Es tal vez la historia más dura de narrar para el aclamado escritor colombiano Héctor Abad Fasciolínse. Traté de levantarme, me levanté, todo el mundo me decía que si estaba herido, que si estaba mal, Catalina me pedía perdón por haberme llevado a ese sitio y de repente veo yo a Victoria Amelina sentada, muy recta. A las 7.28 de la noche, hora local de Ucrania, la guerra les pasó de frente y se salvaron de un bombardeo que los dejó en medio de la incertidumbre. Y empieza todo a volar por los aires, veo uno como en cámara lenta los pedazos de marquesina, los vidrios volando, las vigas, una me cayó a mí en el muslo. Un segundo que parece una eternidad y la realidad empieza a transcurrir en cámara lenta. Así lo describieron el excomisionado Sergio Jaramillo y el escritor antioqueño que también compartían con la periodista Catalina Gómez. Eran gritos, obviamente en una lengua que no entendemos, y gritos de miedo, gritos de dolor, gritos de socorro, gritos de no sé qué, y te llevaban como a inspeccionarte y a decirte que te hicieras más lejos porque podía caer otra bomba. En medio de este estremecedor relato, contaron que lo suyo fue un milagro y que en este momento todas las oraciones y las fuerzas están con su amiga y guía, la joven novelista ucraniana de 37 años, Victoria Amelina, que espera salir victoriosa de una lesión en el cráneo causada por los vidrios. Lucha por su vida en un hospital en otra ciudad. Catalina Gómez la acompaña. Ella salió en una ambulancia con Catalina esta mañana con Médicos Sin Fronteras. La llevaron a un hospital más especializado. Es una situación muy delicada y la familia quiere que sean ellos quienes le informen. Después de ganarle a la muerte, decidieron que hasta acá llega esta misión. Mañana esperan estar en la frontera de Polonia y volver a su hogar. Nuestra misión de solidaridad, nuestra misión de información, tal vez llegó hasta unas profundidades excesivas que no nos esperábamos. Sergio está acogeando mucho, tiene mucho dolor. Yo estoy aturdido. Catalina se queda aquí, ella vive aquí, ella es corresponsal de guerra aquí. Pero nosotros al amanecer de mañana esperamos estar llegando a la frontera con Polonia para irse Sergio a su casa y yo para volver a Colombia en los próximos días. Catalina Gómez Ángel, la periodista colombiana que también estaba en el restaurante en el momento del ataque, le envió un reporte al canal internacional de noticias Transpens4, de la cual es enviada especial segundos después de la caída del misil. Milagrosamente, ella salió ilesa. Este es el resultado de un ataque que acaba de suceder en la ciudad de Kramators, que este es uno de los restaurantes más importantes de la ciudad. Uno de los tantos, si eran un poco después de las 7 de la tarde, cuando un misil cayó exactamente, como pueden ver en el restaurante, estaba absolutamente lleno y lo que estamos viendo en este momento son escenas de terror. Hemos visto heridos salir, algunos muy graves, aquí los que nos encontrábamos realmente, es decirlo, estamos de cierta manera vivos de milagro. Están corriendo las ambulancias y el lugar está absolutamente destruido. Así que este ha sido uno de los tantos ataques que han habido hoy alrededor de la ciudad, pero alejados. Y este misil cae en un lugar donde había civiles y en una ciudad que obviamente también hay muchísimos militares, estamos cerca del frente de batalla. Pues precisamente sobre este brutal ataque se pronunció la Cancillería a través de un comunicado, expresó su más enérgica condena y calificó de inaceptable el ataque a la población civil. Envió un mensaje de solidaridad a los tres colombianos afectados, también a la escritora Victoria Amelina, que está en estado crítico y quien recientemente había estado en Colombia. Gracias por ver el video. Sergio Jaramillo, excomisionado de paz, el escritor Héctor Abad y la periodista Catalina Gómez, desde el gobierno se conoció este primer comunicado. Expresa igualmente su deseo de recuperación a la ciudadana ucraniana Victoria Amelina y a todas las víctimas de estos hechos. El gobierno de Colombia reitera su compromiso de defender la vida como norte de todas las decisiones. No obstante, para Héctor Abad y Sergio Jaramillo, al pronunciamiento le faltó contundencia a la hora de rechazar el ataque. Yo creo que Colombia tiene que escoger si quiere estar al lado de esos países tan dignos como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Si quiere estar al lado de ellos, apoyando a Putin, bueno, pues seremos nosotros esa categoría de país. En lugar de concentrarnos tanto en países particulares, la idea de bloques es terrible. Tenemos que pensar en los principios. El primero lo que hablamos, el derecho internacional, como ya lo estábamos discutiendo, el derecho internacional. En un segundo pronunciamiento, esta vez dado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Álvaro Leyva rechazó explícitamente el ataque atribuido al gobierno ruso. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su más enérgica condena al inaceptable ataque por parte de las fuerzas rusas a un blanco civil en Kramatorsk, Ucrania. El gobierno colombiano también reveló que se ha puesto en contacto con los connacionales afectados y que trabaja en brindarles el apoyo y la atención que necesitan.